gente bienvenidos al stream bienvenidos al flash shop obviamente hay algo que no mencioné hace un momento se supone que esto es un corte ustedes no saben qué pasó vamos a hablar de noticias obviamente de lucha libre pero no son las noticias que les he estado viniendo a decir de hecho el último vídeo me acabo de dar cuenta que tuvo buena respuesta y les agradezco a todos los que les gustó ese vídeo de lucha libre solo que yo estoy buscando un fondo aquí y es este fondo el que yo estaba necesitando ya lo tengo vengo a recomendarles unos documentales bastante buenos de lucha libre obviamente si están viendo el flash shop es porque te gusta la lucha libre y quieres ahora sí que tener contenido para ver no obviamente que creo que si te gusta la lucha libre en esta cuarentena nos está yendo muy bien ringo bono new yapan en sus cuentas oficiales de youtube están subiendo luchas legendarias gratis o sea como a como a kenny omega contra daniel bryan con set rollins en su tiempo de ringo bono hay una lucha y hace poquito la subieron completamente gratis este le agradezco mucho ahora sí que a ringo bono tanto a new japan por estar haciendo esto por nosotros los aguerridos fans de la lucha libre pero bueno dejando eso a un lado este voy a empezar a recomendarles una serie de documentales y todos en su mayoría son fáciles de encontrar no el primer documental que me topé por ahí es el de the great sasuke que es este una película de mi hijo saca aquí este documental está completamente gratis ahí en youtube ahí lo pueden ver yo me lo chute completito ustedes van a preguntarse qué qué puedes decir o de qué se puede tratar este documental o de algo que yo no sepa no de de great sasuke que como mucha gente conozco le dice que es como el octagón chafa cuando mucha gente dice que octagón se basó en the great sasuke pero aunque ustedes no lo crean octagón debutó antes que de great sasuke y pues sí sí se parece en octagón y de great sasuke déjenme los comentarios ustedes qué piensan sobre de great sasuke y octagón quién le copió a quién o si simplemente el ser un ninja este el disfraz de artes marciales de ninja de es algo que se usaba en general no yo sé que no es un concepto nuevo yo sé que yo creo que hasta que llegó penta se empezó a cambiar y porque también de great sasuke ha revolucionado su imagen también o sea a pesar de los años a pesar de todo es un luchador que se ha renovado es un luchador que a pesar de también de que ya es veterano o sea se le ha aventado increíble o sea lesiones impresionantes vuelos este cero miedo este cabrón cero o sea es una persona de cero miedo este great sasuke es un gran luchador obviamente lo interesante del documental a pesar de la buena trayectoria no que podría tener de great sasuke se trata sobre cómo este luchador se convierte en el primer luchador que entra en la política o sea creo que es como entra como un legislador primero y cómo fue que lo aceptaron porque no lo no fue como que fácil no porque obviamente él se toma en serio su su profesión entonces no se quita la máscara usted está ahí en la en la cámara y sale con su máscara y traje y todo no es como que dice que se burlaban de él y hacían chistes de su imagen porque pues dónde queda la seriedad pero dice pero este soy yo o sea este soy yo esta es mi imagen o sea este es esta es mi manera no y yo no voy yo respeto mi profesión y yo no me voy a quitar mi máscara como otros luchadores pues que se han quitado la máscara por el menor precio o la menor a la simple a la primera facilidad no sé se remueven se destapan y parte del documental trata sobre el momento en el que pasó el tsunami los destrozos y como todos los decesos que ocurrieron durante ese episodio capítulo tan negro en la historia de japón que pues yo creo que es muy similar lo que estamos viviendo ahorita es una etapa muy muy oscura y muy unos tiempos que parecen de ficción parecen irreales de hecho a veces me pongo a pensar y siento que el mundo va a cambiar completamente después de esto ya no vamos a quedar igual o sea vamos a esto de la de la pandemia es un golpe muy fuerte no para la humanidad así como pasó con el tsunami no entonces se post si parte del documental trata de cómo se postula de great sasuke para para el apoyo no se postula y ves cómo cómo es su campaña cuáles son sus este en las lo ves en las elecciones y ves cómo cómo sale ahí ayudando a la gente no y cómo a pesar de que no gana porque spoiler o sea spoiler de la historia o sea como obviamente no gana o sea se queda como a la medio camino este de las votaciones o sea todavía va y ayuda a los a los niños pues que perdieron a sus padres y o sea niños huérfanos niños que sus padres están heridos y están en el hospital o sea van y les ponen un ring y los enseñan a luchar les dan clases de lucha libre y pues están ahí con ellos no me entienden y ayudan a la construcción se pueden atalachar ayudar a ella las a que la gente pudiera reparar sus casas un movimiento humano de lo mejor o sea un ser humano increíble y todo eso lo puedes ver y lo más curada de todo es que de great sasuke está casado con una señora mexicana y sabe la señora hablando en español ahí de que no si este mi esposo es el del gran sasuke es un luchador que me conoció en méxico se enamoró de mí a primera vista y este me vi pues me dijo que me casara con él y pues me vine a vivir con él a japón y ves a sus hijos y pues los hijos están bien curados porque son este mexicano o sea son de se nota bien el contraste no de que no parecen japoneses pero la hija si parece japonesa pues pero el hijo no parece japonés y ves ahí a la señora no apoyada apoyándolo todo todo su camino ahí en la política y pues habla no de cómo todo lo difícil que que terminó siendo esta pues este arco no para la vida de great sasuke está muy padre la verdad si se los recomendaría mucho o sea si si vale la pena este buscarlo en youtube y echarle echarle un ojo es un documental bastante interesante les digo dura como una hora una hora veinte entonces si les gusta la lucha japonesa no no pierdan tiempo o sea échenle ganas igual no hay como que hay como gente muy allegada de great sasuke que es la que termina hablando como o sea gente de su grupo de política o sea su familia y él obviamente no pero sí 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 está interesante que 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 sea el luchador yo sé que aquí en méxico tenemos futbolistas tenemos este actrices de novelas que han sido que son este no sé que entran a que agarran de gobernadores que agarran de presidentes municipales o sea tenemos a yacute mojo blanco que es una figura en el fútbol mexicano o sea tenemos a un güey de garibaldi pero pues en japón me imagino que en eso es una pues una cultura más seria no entonces está más difícil que un luchador con un pensamiento altruista y pues que haya que haya intentado elegirse por una prefectura o sea estuvo bien chingón y no cualquier luchador no de great sasuke que es un ídolo o sea es un ídolo ya les dije necesito que me digan qué opinan ustedes de great sasuke es o no este o más octagón que octagón obviamente si ustedes ven a the great sasuke ahorita y ven a octagón ahorita pues hay una diferencia impresionante yo no quiero demeritar la la así que la trayectoria de octagón porque luego los fans me van a tragar pero no es de mis luchadores favoritos pero pues está bien o sea está bien y se le agradece no la carrera y todo lo que hizo no al amo de la jarocha según los datos que tengo aquí esto de la de la carrera política ocurre en abril 13 del 2003 donde gana la prefectura de iguate y en el 2007 es cuando intenta convertirse en gobernador que es cuando pierde las elecciones entonces ahí es cuando intenta ayudarnos a la gente que les digo en los estragos del tsunami entonces está muy bonito está muy padre es una lección de vida impresionante lo que nos muestra the great sasuke en este documental se los recomiendo mucho échenle un ojo créanme vale la pena y es completamente gratis porque está en youtube no es el único vídeo que tiene este hombre entonces denle likes compártanlo porque la idea es que aquí se viralice no si es algo que tenemos para verlo al primer alcance ahora que sigue ok este está bueno está también en youtube está en cuatro partes me parece se llama kenny omega a bisexual wrestling bisexual wrestling story algo así bisexual lo encuentran por bisexual wrestling no o sea bisexual wrestling así lo encuentran qué les puedo decir de este documental la verdad siendo sincero está bueno porque yo soy fan de kenny omega para los que me conocen y para los que no me gusta o sea soy 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 fan del sector de este luchador pero si es bisexual wrestling story es más un clickbait es más un clickbait el nombre o sea el título como para llegar y que lo veas por morbo porque habla mucho sobre su trayectoria o sea si ya conoces la trayectoria de kenny omega más o menos te va a dar la idea de que van a hablar de su trayectoria en japón y del movimiento de los de golden lovers no que es este este momento que tuvo en la historia con kota ibushi que juntos eran dinamita en japón o sea que se volvieron como una dupla impresionante y habla mucho de este fenómeno no pero está bien siento que está bien estructurado en el aspecto de que te hablan de su vida en canadá te hablan de cómo creció y cómo decidí se decidió por un estilo y cómo tuvo una lucha con ajay stahls en ring of honor y ajay stahls dice porque acababa de declinar a la wwe kenny omega en este momento ahí es donde él dice sabes que yo no es lo mío no me interesa hacer carrera ahí porque no va con mi estilo yo siento que yo voy para otro lado y es cuando se va a japón entonces dice que se siente se sintió desanimado bastante tiempo por ver declinado no porque también la opinión de los de los demás personas tiene mucho que ver no o sea de cómo te critican después de que le dices que no al titán de la lucha libre en estados unidos a la empresa más grande y prestigiosa de lucha libre en estados unidos y cómo le dices que no para convertirte en el ese wey es tan bueno que le dijo que no a wwe y puedes ver todo ese todo ese historia todo ese todo ese viaje lo puedes ver en ese documental está está muy bueno la verdad o sea no es por fanboy pero ya me sabía muchos gags de lo que iban a contar porque como me gustan los juegos de pelea y kenny omega está muy involucrado ahí pues ya tenía muy este muy al tanto no los así que los puntos clave que iban a mencionar en el en el documental pero está bueno o sea está 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 bastante interesante si quieres saber más de la trayectoria en orden de en new japan porque yo creo que es el punto más grande cuando conquista japón kenny omega y obviamente llega al punto no donde forman esta alianza con japón y llegan a all elite wrestling y crean este nueva esta nueva opción no en lucha libre que hay en el podcast en hyperbomb radio tanto john y alex y yo somos fans de este tipo de entretenimiento no es una alternativa diferente a la lucha libre yo no digo que esté mal a ver wwe al contrario siento que es 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 una opción es un tipo de lucha libre no a lo mejor ya no somos el mejor target la o sea la mira no somos el público que 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 vamos a estar al tanto igual la vamos a ver pero no no vamos a esperar nada de ella pues es como ahorita que wwe regresó a hacer este shows en vivo con 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 personas y porque se se le consideró un negocio esencial para la para la gente no sea para la nación o sea el presidente le dio luz verde o sea vince mcmahon dios mío bueno a ver si luego hacen un documental de eso me gustaría verlo cómo lo hicieron para convencer a tanta gente maldita burocracia anyway es un buen podcast es perdón es un buen documental si se los recomiendo y más si quieren saber más de la tanto de la trayectoria de ken omega de su historia en ring of honor su historia en new yapan y obviamente el todo el el boom que se hizo al al hacer los golden lovers no que fue un momento impresionante en japón y por qué se desintegraron los los golden lovers no y por qué el kayfabe tenía que seguir no y kenny siguió su camino porque obviamente kota y bushi se convirtió en un prodigio en japón él su su carrera iba en ascenso pero si kenny se quedaba con kota y bushi tanto kota y bushi no iba a terminar de crecer ni kenny y kenny se iba a estancar entonces es por eso que kenny entra al bullet club kenny se convierte en the cleaner kenny conquista japón no o sea conquista logra enfrentarse a okada y dominar el nipón no entonces todo eso lo van a ver a fondo en ese documental a bisexual wrestling story vale la pena está bueno échenle un ojo en estos días de cuarentena y wwe 24 wwe 24 saca un documental sobre la vida de edge el retiro y el regreso de edge a la lucha libre yo voy a platicarles mi percepción que tenía sobre este luchador antes de su retiro nunca fui gran fan o sea lo respeté siempre y siempre entendí la clave de ser el mayor oportunista no en la lucha libre o sea lo comprendí más en wwe que ese era su papel y le quedaba no y empecé a hacer una a darme cuenta no del peso y la ausencia de edge lo que causó su su retiro no a tan temprana edad porque obviamente se retiró bastante joven por una lesión una lesión que que dios mío alex me pasó un vídeo de un doctor voy a tratar de poner la información del vídeo de un médico que tiene un canal de youtube y ustedes lo ven y explica varias lesiones en el mundo del deporte y esa lesión la de edge cuando ves cómo azota su cabeza en la escalera y cómo él empezó a vivir con esa lesión no se dio cuenta que la gravedad de la del daño que tenía en su cuerpo no y te habla de cómo cómo alguien que es un apasionado de la lucha libre porque lo dice o sea él dice no pues ya no tengo que comer o no o sea obviamente no voy a vivir de mis viejas glorias no voy a vivir de mis rentas puedo me ofrecieron este varios este varios roles no en diversas series de televisión es una serie de televisión de hecho hay da habla sobre su experiencia en la serie de televisión y cómo cómo dice que le fue bien obviamente no o sea que que la la hizo la hizo bien porque obviamente no usaba dobles o sea él era el que hacía sus propias acrobases que se sus propias escenas de acción y pues dice que no le empezó a ir tan mal no y pero dice que eso nunca lo llenó o sea que eso nunca se convirtió en lo que él lo hacía sentirse vivo pues lo que lo apasionaba como la lucha dice nada entonces estuvo estuvo el condenado tratando de regresar desde mucho tiempo pero obviamente su lesión no lo permitía pues y es como que está bet phoenix que es su esposa este habla con ella sobre oye pues que quiero quiero volver no y como ella lo apoya y le dice oye pero ten cuidado porque este tu lesión no es algo sencillo este no vamos tenemos dos hijas o sea ponte las pilas ser responsable cabrón y se ve como o sea si fue responsable y todo pero hay una parte que me gustó bastante que se supone que nomás iba a salir en una parte a su participación en una en un monday night raw si iba a salir y iba a hacer algo con el ayas no o sea no estaba en el guión que le hiciera una lanza pero dice no es que ya estaba ahí no me resistí y le hice una pinche lanza al elías y sale después como como los médicos y como es como como te atreves como te pones a hacer o sea dice o sea habla sobre cómo él estaba consciente y de cómo los médicos le básicamente le decían tu cuerpo te da para tanto tú tienes resistencia en el cuerpo para aguantar tanto no entonces él sabía que podía aguantar una lanza no obviamente y esta no sólo habla del retiro sino también del camino al regreso y ese el camino al regreso en ese royal rumble donde muchos nos emocionamos como les mencioné hace un rato yo no soy ya el mayor fan de de wwe pero igual la sigo viendo porque sigo esperando a que algo pase y porque tienen al mejor tienen talento ahí obviamente pero no hacen es es el desarrollo creativo no el que no funciona en wwe tal vez pero eso es algo que ustedes ya saben no y si les gusta adelante no yo yo respeto lo que sí es que habla sobre cómo le fue en en la en esa aparición o en el royal rumble y cómo cuánta gente sabía cuánta gente no sabía porque obviamente había rumores no y tuvieron que apagar los rumores porque se estaba filtrando mucha información y pues había un problema y no y pues ahí se ve clarito no cuando llega les pega las lanzas a todos y como ahí se ve clarito cuando lesiona ella y está es porque le vende una le vende de maravilla una lanza y obviamente ella y pues me lo lesiona no pero eso es algo que ya escribieron en la historia el documental está bueno o sea no está como para decirles vayan y paguen wwe network pero si se agarra no necesito gratis o o de plano dicen que veo uno de todo lo que tienen aquí en wwe network chingense el documental de hecho está bueno o sea yo no soy el mayor fan de los de la producción de de los 24 porque no yo vi uno y no se me hizo la gran cosa pero este está muy bueno y más si les tocó crecer y ver así que la trayectoria de edge en vivo y en directo no sé si les tocó ver verle la la historia de este luchador con se creció con ustedes en su en su así que en la su etapa mucha gente no le da el mérito que merece pero les recuerdo que tiene una lucha extrema con mick foley donde se avienta a una mesa en fuego y es brutal dijo que no es brutal y parte que lucha de mick foley no es brutal no y de como mick foley se saca de la panza un cable una alambre de púas y le corta la frente con el alambre de púas ves la cara es la cara de es después de que azota en la mesa con fuego la cara de me duele todo y me duele existir y de como mick foley traía como cinco playeras encima y este dude no traía playera y cae en una mesa en fuego está bien genial esa lucha búsquenla si pueden si no la han visto es una gran lucha y pues en resolmedia de este año se acaba de aventar su lucha contra randy orton es ok o sea me gustó pero el hecho de que de la inexistencia del público y de que todo fue pregrabado que le quita mucha magia al performance a mucha gente si le gustó me dio gusto ver a hecho me dio gusto ver a él y me emocioné y me asusté cuando le pegaron le pegó los sillazos este randy orton la verdad cuando yo veo que algo así pasa con un luchador como edge que ya es un cañón de vidrio que sabes que sus luchas están contadas y aún así se las ingenió no y que regresó de una forma increíble no o sea su físico y todo todo lo que trae ahorita edge es genial no como lo que está haciendo golberg que da pena ajena discúlpenme los fans de golberg pero la verdad ese señor tiene que retirar ya ya no ya no puede y creo que edge nos puede dar más simplemente no lo rompas wwe no no lo expongas tanto o sea úsalo como se debe y el último documental que les voy a hablar en este flash shop es dark side of the ring esta serie de documentales de vice que vuelven y están haciendo o sea así que una serie de documentales bastante oscuros solamente voy a hablar de un episodio en particular que es un un fenómeno que es un capítulo muy oscuro en la historia del mundo de la lucha libre en general porque no sólo es una historia triste es una historia desgarradora es una historia que mucha gente no se atreve a hablar por todo lo que conlleva no si ya te diste color obviamente voy a hablar de chris benoit chris benoit yo creo que es ese fenómeno en la lucha libre que vino a partir el agua no vino a cambiar la percepción y no sólo la percepción de nosotros los aficionados sino de cómo la prensa tomó la prensa las autoridades señalaron no al deporte y el así que la las dificultades que pueden llegar a tener estos atletas no con más con el con el pues ahora sí que los los shows cada semana y o sea demás es demasiado es demasiado exigencia para el cuerpo humano no todo este tipo de de entretenimiento y más un hombre como chris benoit que con una trayectoria de 22 años trabajando hizo pues hizo muchísimo no y aparte era aparte de que era súper disciplinado era demasiado extremo consigo mismo y tenía un físico impresionante era un hombre fuertísimo para ser ahora sí que no no la persona más alta del mundo no o sea midiendo 176 es más bajito que yo o sea está casi casi mi tamaño pero poco más bajito que yo yo mido 178 y este tipo o sea destruyendo gigantes haciéndoles suplex tiene una lucha en japón con the great sasuke cuando él participaba en su personaje de the wild pegasus y ves a chris jerico no hablando de porque chris jerico siempre es grande chris jerico siempre es bien chingón y habla sobre básicamente explica de manera concreta que este documental o lo que se va a decir en esta obra no es para glorificar a un asesino no va por ahí o sea hablan de de la carrera que obviamente es un episodio muy oscuro en wwe por cómo finaliza no la historia de chris benoit y su familia te cuenta su amistad con eddie guerrero el cómo afectó la muerte de eddie guerrero a chris benoit y cómo se empezó a deteriorar su vida en general su persona cómo cómo fue que terminó teniendo este maldito malestar conocido como el city que básicamente por los golpes en la cabeza su cerebro terminó convertido en el de una persona de 200 años entonces por eso se empezaron a así que prohibir varios golpes de cabeza lo mismo ocurrió no para el fútbol americano de que antes era más brutal los choques de cascos y y ahora se tiene que tener mucho cuidado con eso no para prolongar la vida de los atletas y a raíz de y te muestra cómo a raíz de este de esta tragedia de la tragedia de chris benoit y su familia cómo se controló no las drogas los esteroides todo este tipo de de químicos todo esto todo esto se empezó a ir para un lado no y y empezar a controlarlo todo no y habla mucho sobre esa investigación no sobre cómo cómo la afectación la de la depresión y el daño cerebral anexo a este documental si se quedan con ganas de más porque el hijo de chris benoit aparece en el documental no pero yo les recomiendo el canal de chris benoit este este hombre que trabaja como prensa y hace muchas entrevistas interesantes a diversos luchadores no si no más que en el inglés les platico rápidamente habla hay una entrevista con este el hijo de chris benoit y le pregunta sobre si cree que alguna vez vaya a ser inducido en el salón de la fama de la wwe no él dice que ahorita él cree que no pero que en un futuro tal vez sí o por lo menos su esposa no que tal vez este su esposa nancy benoit si si pudiera no este de perdida no pero seamos sinceros seamos sinceros esto no va a pasar si esto ocurriera este ardería troya o sea imaginen a dónde llegaríamos si esto llegara a pasar no como les digo este yo no apruebo en lo absoluto obviamente el desenlace de la historia de este hombre y su familia es un es algo terrible pero siento que es algo que se pudo haber evitado no si si se hubiera atendido el city y que tenía este hombre y como les digo hablan de la vida también de eddie guerrero se aprovechan para hablar de ese ese momento de cuando chavo encuentra el cuerpo sin vida de eddie en el hotel o sea todo eso se toca está muy fuerte en cuanto a declaración refiere dark side of the ring o sea está fuerte pero es esa información que no van a obtener fácil no va a tener en cualquier lado no que no cualquiera se anima a hablar de esto es un tema muy delicado pero creo que cuando muchos se ponen a hablar de la ahora sí que de la trayectoria de chris benua nadie nadie se va a poner a discutir algo no es una lástima no que todo termina así y pues que esta maldita enfermedad conocida como el city haya causado tantos estragos no ustedes que creen creen que chris benua algún día va a ser inducido al ser donde la fama wwe déjenme en los comentarios coméntame en el chat si tú crees que chris benua vaya a quedar vaya a ser este inducido yo la verdad no sé no lo sé sería muy difícil sería sería muy complicado la situación en la que se metería la compañía de beans man man si esto pasara no pero bueno estos son los documentales que yo les vengo a recomendar en estos días de cuarentena si es martes y ya te me chutaste ben de elite ya viste monday nero ya viste dynamite ya viste impact ya te chingaste la triple a ya viste smackdown ya viste nxt y no tienes nada que ver y quieres más lucha libre te invito a ver estos documentales que los cuales te acabo de hablar el día de hoy esto fue el flash shop y espero pues ahora sí que me dejes un like si te gustó el vídeo y si no pues suscríbete al canal porque probablemente va a hyperbomb radio el podcast de lucha libre que no sabías que te gustaba con álex de la reta bg y con john shuken no y un servidor y pues te invito a ver el resto del canal el resto del resto del contenido que hay en producciones impetuosas así que muchísimas gracias a todos nos vemos la próxima nos vemos la próxima